Adelantamientos indebidos, alcotés positivo y otras faltas fueron sancionadas por la Policía Caminera durante los controles automovilistas y motociclistas durante la Nochebuena y Navidad. El jefe de la Policía Caminera, Eduardo Peta, informó que los infractores fueron retenidos y expuestos a las multas correspondientes y reclamó la ausencia de la Policía Municipal y la Fiscalía en estos operativos porque hubo casos que exigían de los mismos. En los radios urbanos, que es donde hay una ausencia total de agentes municipales de tránsito, reclamamos para el próximo operativo de fin de año, de la siguiente semana, presencia de fiscales. Es una necesidad urgente. Yo pido al Fiscal General del Estado con clamor de que pueda designar, aunque sea una veintena de fiscales, que podamos conocer a quienes podemos recurrir en casos de incidentes graves que podemos tener tanto la Policía Caminera como la Policía Nacional porque en este fin de semana estuvimos bastante huérfanos, con excepción de tres fiscales que hay que destacar. Tanta planificación en los operativos y cuando se hacen los lanzamientos aparecemos todo en la tele. La Policía Caminera montó un operativo retorno tras la Navidad desde las 15 horas del domingo en las rutas 1 y 2.